qué tal mi gente es aquí bienvenidos a otro nuevo vídeo mi raza hoy en esta ocasión pues lo vamos a preparar aquí unas tortillitas de de masa con requesón y queso es lo que vamos a hacer hoy espero les guste este vídeo raza ahí lo vamos a dejar para que mire para que guste mirarlo el que guste pasar ahí pues a suscribirse el que mire los vídeos me gusta suscribirse aquí en nuestro canal gente pues bienvenidos y pues aquí tenemos ya el maíz que vamos a moler no le llamamos listo más vamos a moler para la masa y no se pierdan el vídeo raza porque para que miren cómo vamos a preparar estas tortillitas de de masa con fracasón y queso bueno pues ahora vamos a moler el maíz nos mandamos saludos a toda la gente que ven los vídeos saludo para todos los que nos siguen aquí en nuestro canal de youtube mi raza espero que se le hagan pasado bien en esta navidad les deseamos lo mejor gente a todos a toda la gente que ve los vídeos pues miren aquí vamos a moler este maíz y vamos a ver cómo nos quedan estas tortillas bueno hay que moler bueno raza así como voy quedando todo esto molido que quede bien molido que no quede muy granuda porque no salen buenas las tortillas hay que quede bien molidas así es mi raza aquí miren el vídeo hasta el final mi gente ahorita que hagamos estas tortillas para que vean cómo nos van a quedar vamos a ver qué tal les parece este vídeo mi gente y miren el vídeo hasta el final voy a moler esta y ahorita ya cuando vaya a terminar pues ya les conocer este vídeo tan largo vamos a ver cómo nos queda vamos a moler aquí y ahorita volvemos aquí seguimos moliendo miren ya mero terminamos si se cansa uno de estar moliendo imagínense toda la gente que molía antes molía bastante el tamal para hacer sus tortillas todos los días todos los días imagínense moler todos los días en las mañanas para echar sus tortillas en esta clase de molinos es lo que se usaba ya en los ranchos estos molinos de mano y así pues se levantaba todos los días en la mañana hacer sus tortillas de maíz así es como va quedando esta masa mire gente ya ya me determinamos no se pierdan el vídeo para ver cómo vamos a preparar ahorita las gorritas estas de maíz con requesón y queso también vamos a estar echando queso de quesadilla van a estar bien ricas bien sabrosas las tortillas que vamos a preparar y puede ser con masa además de esta más seca con lo que guste pero como aquí nosotros tenemos esta maíz que tenemos ya lista mal para ya lo queremos para para que se para no tenerlo ahí pues lo guardado nomás hay que usarlo pues no se eche a perder lo que no se accede hay que que hicimos hacer de esta clase de maíz molido aquí en el molino y ahorita vamos a ver cómo nos queda aquí ya me lo terminamos de moler el maíz mire cómo va quedando la masa mire bien molidita mire bueno mi gente ya aquí ya terminamos de moler el maíz aquí tenemos el queso mire en queso de rancho que compramos a bien saquito este queso lo vamos a moler bien molido lo vamos a revolver con la masa y vamos a revolver el requesón y no se vayan raza miren el vídeo cómo van a quedar ahorita ahorita nos lo vamos a llevar allá adentro a la casa para adentro a mi esposa es la que lo va a preparar nada más que a ella no le gusta salían los vídeos yo lo voy a estar grabando ahí pero donde va a estar amasando la masa lo que debe ir poniendo para que vean cómo van a quedar gente bueno gente aquí ya terminamos de moler el maíz ahora sí vamos a este también lo vamos a lo vamos a moler en rasparlo con un raspador o molerlo también lo puedo moler aquí voy a tratar de ver si lo puedo moler aquí también vamos a ver cómo queda y ahorita no se pierda en el vídeo mi gente va a estar bueno este estas tortillitas que vamos a preparar no se vayan raza sigue mirando bueno gente ahora vamos a pasar aquí a moler el este queso aquí tenemos un raspador en este raspador lo vamos a borras par bien para que vean cómo va a quedar bueno pues vamos a hacer tierra para el quesito este que tenemos aquí nada más que voy a cortarlo más pedazos pequeños que está muy grande no está entonces aquí lo vamos a raspar ahorita agregarse lo actual que tenemos aquí a la masa que tenemos aquí ya molido y prepararnos esas tortillitas que vamos a preparar ahorita van a ver cómo van a quedar es que no se puede muy bien esta cosa con la masa que vamos a hacer no a lo mismo está nos vemos miren, miren, así es como lo vamos a raspar todo, así, todo esto lo vamos a echarlo aquí, ya ahorita tenemos la otra, en otra bandeja tenemos la masa, pero ahorita que vayan mirando como es como, como la va a amasar aquí ahorita, un paso voy a, a moler todo el quesito, aquí como está aquí, y ahorita volvemos a ver, le echamos el requesón, y ya estamos aquí preparando la masa rasa para prepararnos las tortillitas, le echamos queso de quesadilla, queso mozzarella, quesadilla, para las quesadillas, es lo mismo, queso mozzarella, y así se prepara la masa rasa para hacer unas tortillitas, ahí va el queso que molimos ahorita, este es el queso que molimos, ah, primo, va a estar bueno esas comiditas, esas tortillas, aquí está un primo que quiere probar las tortillas, dice que hacemos pura comida estilo rancho, vamos a ver cómo salen unas tortillitas, es mucha, mira, mucha masa, como ahí ya le agregamos todo y se mira bastante, vamos a salir varias tortillas de ahí, así, miren, sal no lleva, no lleva, aquí ya estamos amasando la masa, miren, tiene que quedar bien amasadita para que salgan buenas las tortillas, bueno, mi gente, ya empezamos a echar las tortillitas, miren, miren, cómo van quedando, ahí están ya, miren, estas tortillitas que preparamos ahorita, están bien buenas, pero ya no las pruebo, pero ahí se ve que están bien buenas, ahorita las voy a probar, bueno, gente, miren, miren cómo quedan estas tortillitas que estamos echando aquí, vamos a darle el punto bueno a ver cómo estamos, miren, bien ricos están, hoy les dejamos este video a un centímetro para que lo miren, cómo nos quedaban estas tortillas, es nomás, también buenas, bien deliciosas, bueno, mi gente, miren, y aquí vamos a finalizar ya este video, ya les, ya les mostramos todo como, decimos estas tortillas, estas tortillitas se las puede comer con lo que usted guste, una tacita de café, una salsita, con lo que guste, nosotros aquí tenemos estas salsitas de tomatillo, y las vamos a poner aquí arriba, miren, así arriba, miren, así mero, miren, no, yo, me la voy a comer, miren, con estas salsitas, arriba, miren, y esto, pues así, mero, miren, 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 Están pero bien sabrosas Un saludo para todos